Me dice que estaban ahí con la gente, que tenían parte de atrás. ¿Pero eso te impacta o te impacta de atrás? Te impacta de atrás. Como que volvió la mina y se revinó ahí. Venía de frente. Claro, él venía de sur a norte. Claro, venía de sur a norte. Venía de frente y se vio que o volvió afuera y se vino de hecho. Todos los gestos originarios. Así que se falta matando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.